...carto físico... ...puede ser... ...o él como posta corriendo... ¿Quién fue a ganar otro? ¿Ves cómo corrió? Sí, entonces estoy de plano... ...por eso no corre mucho... ...me hizo, me hizo, me hizo, me hizo... ...me hizo, me hizo, me hizo... ¡Oh, Dios mío! ¡Jesús! ¿Lo viste? ¡Jesús! 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 ¡Vamos, Tumbo! ¡Vamos, vamos, Tumbo! ¡Vamos, Tumbo! Es una cuestión... ¿Cómo estamos en el 35? ¿No va a ser una deuda? No sé. ¿Eh? Yo creo que sí. Dijimos 33. Dijo 33. No sé si estábamos 13 debajo y 16. ¿Eh? ¿Verdad? Sí. Tengo que entender que si la falla, sí, pero si la mete, tiene otra. Es lo que me estoy entendiendo. No, esto no me tiene mal, eh. Sí. El perder es la primera tan feo. La primera vez parece por aquí. Watch out. Llega. Hace el coño, ya. Come on, guys. This passing has to be better, man. Dale, Jordan. Bien, 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 bien. Ok, come on, come on, defense. Come on, defense. Come on, defense. Come on, defense. Time out, time out. Time out, time out. Oye, te.